El próximo 1 de junio, Noticiero Hechos te informará en una cobertura especial los detalles previos a la investidura presidencial de Nayib Bukele. Nuestros equipos darán cobertura de los actos protocolarios y el inicio del nuevo quinquenio. Sábado 1 de junio a las 7 de la mañana por Canal 12 y en transmisión simultánea por Canal 11. Gracias por ver el video.